En dos minutos voy a contarles dos errores estructurales de la reforma tributaria de Petro que acaban con la inversión en Colombia y ponen en riesgo más de 2 millones de empleos. Acabar con la inversión implica despidos masivos, pérdida de empleos y como hay menos empresas y menos producción, el Estado entonces recauda menos impuestos. Esto debilita la política social. Primer error. Petro confunde los estímulos necesarios para atraer inversión con beneficios para los ricos. Con el pretexto de cobrarle más a los ricos ha justificado una reforma que golpea a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Al mismo tiempo disminuye el consumo y acaba las oportunidades para los más pobres. Al subir las tasas de los impuestos, las empresas buscan otros países y quienes pierden son los trabajadores colombianos. Por ejemplo, la tarifa efectiva del impuesto al comercio pasa del 58 al 63%, en la industria manufacturera pasa del 56.7 al 62%. En la construcción de vivienda de interés social pasa del 57.7 al 63.2%. Y la peor de todas y una de las que más ingresos e empleos genera, la minería e hidrocarburos, que pasa del 53 al 87%. Completamente confiscatorio. Solo con el ataque a la vivienda de interés social se ponen en riesgo 170 mil empleos directos y 238 mil indirectos. Y a pesar de lo anterior, no es claro cómo van a invertir estos recursos que recauden. Los usarán para mejorar la situación fiscal que tanto han argumentado o para aumentar el gasto de ser política. Segundo error. Dicen que la única forma de atacar la desigualdad es cobrándole más a los ricos. Falso. La mejor manera de atacar la desigualdad es mejorando la destinación del gasto. Es decir, con políticas sociales bien formuladas que permitan la superación de la pobreza y que abra las puertas para iniciar o un emprendimiento o conseguir un trabajo. Finalmente, esta reforma hará que Colombia sea el país con la tarifa de renta combinada socio-sociedad más alta del mundo. Hoy, de hecho, tenemos una de las tarifas más altas después de Canadá, Irlanda, Corea, Australia, Dinamarca, Luxemburgo y México. Hoy es del 42.4%, pero con esta reforma pasará al 67.1% y esto sin contar otros impuestos como el predial. Imagínense, con estos impuestos, ¿quién va a querer invertir en Colombia?